El artículo en cuestión es este. Lo he leído en Hobby Consolas, pero bueno, ha sido Hobby Consolas como podía haber sido Chunchin Fanchin Benchin Ponchi. Todos los medios de comunicación de España se retroalimentan de ciertos artículos que aparecen publicados en la prensa internacional. Y en este caso, pues Hobby Consolas ha sido la más rápida o la que lo ha hecho y donde lo he visto. The Last of Us 2 esconde una referencia sobre la introducción alternativa de Abby. Vamos a verlo. Vamos a verlo a qué se recibe. Neil Drunkman tenía una idea distinta para introducir a Abby en The Last of Us 2 y aún quedan restos de este planteamiento que podemos ver gracias a este vídeo. Vale, esto es totalmente cierto. Esto, que quedan restos, muy cuestionable. Vamos a ver el tema. The Last of Us 2 es un juego tan denso y lleno de detalles que es normal que sigan surgiendo pequeñas referencias que hasta ahora habían pasado desapercibidas. Lo cierto es que Abby, una de las protagonistas del juego, iba a tener una introducción distinta. Que fue desechada finalmente. Totalmente correcto. Lo explicaba Neil Drunkman en su día en una entrevista con IGN. Sin embargo, en The Last of Us 2 todavía quedan restos de ese planteamiento. ¿De dónde te lo sacas, amigo? Que sugería que Abby y Manny se unirían de forma encubierta a la comunidad en Jackson. Eso finalmente fue descartado por Naughty Dog. Es cierto que el inicio original, la idea original de Abby en Jackson es Abby introduciéndose en la vida de Jackson. Incluso conociendo a Joel. Incluso bailando con Joel. Habría bailado con Joel en la escena del baile. Pero ¿de dónde coño os sacáis que esto es una referencia? Porque la referencia que hacen es el easter egg que... Me sabe mal decirlo, ¿eh? Me sabe mal decirlo. Pero el easter egg que descubrí yo. Que lo descubrí en julio del año pasado. ¿Fue en julio del año pasado? Sí, porque estaba empezando a buscar las curiosidades de The Last of Us Part 2. Sea como fuere, la prensa internacional ahora se ha dado cuenta de este guiño a través del usuario Kaitlin. Y la prensa internacional ha deducido que esto es una referencia... Es un puto asset. Que aparece más adelante en el juego. Que aparece en las zonas de los lobos. Que aparece en el hospital. Que aparece en la zona del estadio. Aparece muchas veces más esa carpetita con esos nombres. En los que sale... Abby, Manny. También sale Sam Morgan. Sale Nathan Morgan. No, Elías. El easter egg radica... El easter egg se encuentra en lo de que aparecen Sam Morgan y Nathan Morgan. Eso es el easter egg. El easter egg de Uncharted. Porque son los nombres reales de Nathan Drake y Samuel Drake. Eso es el easter egg. Por eso hacía referencia a este easter egg. Lo que descubrimos en su día, lo que hace casi un año descubrí, fue el tema de que Nathan Morgan, Samuel Morgan. Es decir, Nathan Drake y Samuel Drake aparecen en The Last of Us Part 2. En esa lista. Pero ahora no sé por qué los medios en Estados Unidos, porque el origen de la noticia es este. The Gamer. Aquí se han sacado de la puta manga que esto es una referencia al inicio descartado de The Last of Us Part 2. Que es verdad, que aquel inicio de The Last of Us Part 2 existió y lo descartaron. Pero ¿de dónde coño se sacan que eso es una referencia? No tiene punto sentido. Básicamente porque esa lista, ese listado que aparece en este vídeo. A ver, es que me sabe mal cogerlo aquí porque tengo yo el puto archivo. Es que fíjate, es que fíjate. Es que este usuario es que ha visto lo de Manny y tal, pero no ha visto que debajo pone Sam Morgan y tal. Vamos a buscar el archivo que tengo yo. El archivo original. A despertarse. ¿Dónde está esto? ¿Dónde lo tengo? Déjame que lo busque. La nota. ¿Dónde está? Los golazos de nieve, la bolsa de sal. Los niños de la clase. Conversación mamá, bebé, ¿no? Niño, fachada, lotería. Despejar calle, carnicería, carteles. Despejar Sam, aquí. Aquí vamos a hacer así. Fijaos en este archivo. Fijaos, aquí se ve bien, se ve mejor. Y evidentemente con la Curiosity Edition lo veríamos muchísimo mejor. Pero fijaos que esta es la lista. Assignments. Si esto realmente fuera una referencia al inicio descartado de The Last of Us Parte 2, esto no tendría puto sentido. Porque no solo aparecen Manny Álvarez y Adi Anderson. Aparecen Samuel Drake, Samuel Morgan, Nathan Morgan. Aparece Nora Harris, aparece por algún otro lado... ¿Cuál era el nombre de Whitney, no sé qué? Que era la de la PlayStation Vita. Y al final esto no deja de ser un listado de los lobos. Porque si os fijáis, y es un listado de los lobos que se produce cuando Adi y Manny se van del campamento. Se van del campamento de los lobos. Y son buscados por Isaac. Son buscados por Isaac. Estamos hablando del día 2, día 3 de la historia. Porque si os fijáis, aquí pone que este personaje, esta persona, está en la patrulla Sierra en el sector 2. Que Samuel Morgan y Nathan Morgan están... Uno está en la patrulla del estadio y el otro está en la patrulla November y está haciendo no sé qué. Yo qué sé, arriba que el escuadrón Tango o la patrulla Tango está en el hospital. Que la patrulla Lima está... Que el escuadrón Lima o que el equipo Lima está de patrulla y tal. Esto es, simplemente es, un asset de la zona de los lobos. Que aquí han puesto por error o que se lo han dejado puesto. O porque querían que alguien estuviera ahí haciendo una lista en plan... Ropa, no sé qué, no sé cuántos. Y se han dejado este punto, asset. Esto no es ninguna referencia al inicio descartado de The Last of Us. Esto no es ninguna referencia al inicio descartado de The Last of Us Part 2. Simplemente es un asset abandonado ahí, a la suerte, en medio del inicio del juego. No sé de dónde coño se saca... Bueno, yo sí que sé de dónde coño se saca Jody Consolas, que esto es una referencia. Se lo saca del medio original que lo ha publicado. Que ellos lo han puesto aquí. Fuente de Gamer. Y The Gamer, una persona que se llama Demi Williams, pues ha hecho un pajote mental. Se ha hecho un pajote mental. Porque aquí habla de... Habla de cómo este usuario lo ha encontrado. Dice... Ahora, vamos a pensar... ¿Cómo Avi y Manny están en el nombre de esa lista? Bien, según Neil Druckmann, en una entrevista, que eso es verdad, dijo lo que dijo... Y fíjate que la noticia, la noticia, se basa en several comments, algunos comentarios en el vídeo dicen que tal. Otros comentarios dicen que tal. Pues nada, prensa del mundo de los videojuegos. Vamos a hacer noticias, vamos a coger un vídeo y vamos a poner... Sí, porque el usuario en el cajón de comentarios pone. Y el otro pone, y el otro pone. Esto es simplemente. Alguien que en una redacción ha dicho... Uy, hay esta mierda de The Last of Us Parte 2. De The Last of Us Parte 2 da visitas. Haz esta mierda. Pero... Adórnamela. Adórnamela y haz que sea un easter egg. Pon un título en plan... El inicio alternativo de Avi. Ah, la gente hará click. Y esto lo publica en Estados Unidos. Y la prensa española a chupar de lo que se dice en Estados Unidos. Adiós, cámara. Buenas tardes. La prensa española va a rebufo de lo que se publican en los medios de Estados Unidos. Ven algo que han publicado en Estados Unidos que tiene que ver con The Last of Us Parte 2. Que tiene que ver con Final Fantasy 7 Remake. Que tiene que ver con los juegos que más gente mueve. Con los juegos más importantes. Que más movimiento generan. Que más crítica. Que más opiniones. Que más clics. Que más comentarios. Que más viralidad genera. Y cualquier mierda... La aprovechan... Y le ponen una capa de mierda más. Una capa de colorinchis más. Para que la gente vaya a entrar. Y haga el click. Y haga el click. No tenéis ni puñetera idea de lo que estáis hablando. Y... Según los comentarios de un vídeo de YouTube. Y a partir de eso se han hecho una puta noticia. Me voy a cagar en todo lo que ha hablado. Voy a tomar por culo ya. Básicamente. 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 Porque esto sirve para volver a recordar. Otros enlaces. Alguien ha encontrado un easter egg. De The Last of Us. En The Last of Us Parte 2. De Uncharted 4. Y vas aquí. Y el easter egg. A ver qué mierda es. Mira. 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 Que alguien ha encontrado un easter egg. De Uncharted 4. En The Last of Us Parte 2. Y sabéis lo que es. Sabéis lo que pollas es. Esto. Pedazo de mongolos. Pedazo de... 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 Mira. Me caliento. Esto era original de Left Behind. Esto es original. En todo caso. En todo caso. Es una referencia. De The Last of Us. Left Behind. En Uncharted 4. Payasos. Payasos. Another Redditor. Otro usuario en Reddit. Comenta que... Joder. ¿En serio hacéis putas noticias de esta puta mierda? De coger un medio... De coger algo de un foro. Hacer puta mierda del comentario de ese foro. Y encima decir sí porque... Eh. Pero no lo decimos nosotros. Lo dicen usuarios de Reddit. ¿Y que esta gente se gane la vida así? Me... Me... Me revienta. Me revienta. Y que esta gente se gane la vida así. Hombre, evidentemente. ¿Quién es Demi Williams? Hombre, Demi. Eh... Has hecho doblete, ¿eh? Demi. Has hecho doblete. Has hecho doblete en noticia de mierda. Demi Williams. Aquí. Muy bien, Demi. Y aquí también. ¡Ole! ¡Ole por Demi! Bueno, si al fin y al cabo no hay que cargar contra el pobre o la pobre Demi. Porque a lo mejor será un pringao más de la empresa. Es el redactor jefe. Es quien le manda detrás de la empresa. Que al fin y al cabo los redactores son peones. Son peones los redactores de estos medios de comunicación. Si a este redactor le dices, mira, hazme un reportaje de cierto videojuego y te puedes... Busca una entrevista y tal. Te doy tres días para que lo hagas. Seguramente será un artículo de cojones. Seguramente se hará un artículo de cojones. Pero al fin y al cabo, los responsables son los directores del medio de comunicación. La línea editorial del medio de comunicación. Esos son los responsables. Esos son los putos responsables. ¿Pero por qué también? ¿Por qué son los responsables? ¿Por qué deciden hacer eso? Porque la gente lo consume. Porque la gente lo consume. Si eso la gente no lo consumiera. Y consumiera los artículos de reportajes, de investigación. Si la gente consumiera eso, los medios de comunicación se dedicarían a hacer eso. Pero como la gente consume, en gran parte, mierda, hacen mierda. Porque es lo que venden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!